Está don José Luis Cartes, que es director de URA, Paraguay. Hola, don José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, acá con la esperanza de que salgamos de la sequía más temprano que tarde, ¿verdad? Porque una ola de calor que se extendió tanto tiempo y una ola de sequía que duró demasiado, ¿verdad? Sí, hasta ahora continuamos, pero mañana puede ser que ya vaya saliendo esto. Y evaluando el impacto que deja, o sea, ¿qué es lo que deja detrás? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en recuperarnos? Hablando ya en cuestiones más ambientales, porque en temas económicos ya nos dijeron que el impacto probablemente se sienta todo el año. Pero en materia ambiental, el impacto de lo que va dejando la sequía, ¿cómo se va a extender eso, don José? Y todo depende de si el clima, específicamente las precipitaciones, van tomando su curso habitual, ¿verdad? O sea, si vamos normalizando el nivel de precipitaciones en las distintas regiones del país, porque la sequía tiene diferentes impactos, ¿verdad? O sea, principalmente los ecosistemas que son más frágiles, son esos ecosistemas que no tienen adaptaciones a este tipo de clima extremo, principalmente el bosque húmedo, el bosque atlántico del Alto Paraná, es el ecosistema que se daña más, ¿verdad? Y también los ecosistemas acuáticos, ¿por qué? Porque estamos viendo una anomalía, ¿verdad? En el nivel de los ríos, que están muy bajos desde hace tiempo ya. Estamos hablando ya de varios periodos de sequía de continuado. ¿Y qué tiene que pasar, digamos? ¿Tienen que ver meses de mucha lluvia? ¿Es lo que se espera además por el resto de febrero, marzo, don José? Lo importante es que llueva como normalmente llueve, ¿verdad? Justamente este tipo de clima que estamos sufriendo ahora, este domo de calor, básicamente es una anomalía, ¿verdad? Porque generalmente el verano en Paraguay no es tan seco, ¿verdad? Es húmedo, es caliente y es húmedo. Suele llover bastante. De hecho que diciembre y enero son meses bastante lluviosos, con los chaparrones en distintas zonas del país y las sensaciones térmicas se van muy por arriba, ¿verdad? En el año creo que 2020 tuvimos sensaciones térmicas por encima de 50 grados, ¿recuerdas? Sí. Con un clima húmedo, pero la temperatura no subía tanto como subió ahora con esta sequía, ¿verdad? Principalmente porque se enciman varios efectos climáticos, ¿no? En la ciudad, por lo menos, existe un efecto que se llama la isla de calor urbana, que justamente debido a la infraestructura que tiene la ciudad, al cemento, a las calles asfaltadas, son como acumuladores de energía que en vez de repeler esa energía solar, absorbe el calor y eso se va quedando y después sale de a poco en el ambiente. Perdón. Sí, sí, sí. No, no, no te preocupes. Te iba a preguntar además, don José, ¿qué saben ustedes de las reservas que fueron afectadas por los incendios, verdad? Si ves que hay algún monitoreo, incluso las especies de animales, porque nosotros tenemos hasta ahora un monitoreo muy, digamos, muy de lo que veíamos que hacían los bomberos en cuanto a los animales que rescataban, los animales que fallecieron. Es probable que el ganado sea mucho más fácil de monitorear cuánto se perdió. Pero animales que están en reserva, que están en vía silvestre, ¿es posible saber el impacto de los incendios, tanto en las reservas y también en los animales que estaban en las reservas? Es muy difícil evaluar eso porque, como bien dijiste, ni siquiera sabemos la cantidad de animales silvestres que hay en la naturaleza porque requieren de muchos recursos y muchos estudios especializados para estimar eso. Según estudios en Brasil, los incendios que ya venimos arrastrando desde el año 2019, imagínate, 2019 tuvimos los grandes incendios en el Pantanal paraguayo y boliviano. En el 2020 tuvimos grandes incendios en el Pantanal brasileño, en el bosque atlántico acá en Paraguay. En el 2021 también tuvimos incendios en el bosque atlántico, en la zona de Itapúa, específicamente tenemos áreas de reserva en Itapúa. También tuvimos un gran evento en el Pantanal, con la gravedad de que el río Negro en el Pantanal se secó, ya no circula más, el río Negro está seco, no se puede más navegar. Y evidentemente esos incendios producen una mortandad masiva de fauna, principalmente por la forma en que se dan ahora los incendios. Se dan incendios que son muy grandes, cubren mucha superficie, se desplaza a una velocidad muy alta y también algunos ocurren de noche, lo cual es peor todavía porque eso desorienta más a los animales y lastimosamente se mueren asfixiados por el humo o quemados. Estudios en el Pantanal, el brasileño estiman que los daños ocasionados por esos incendios en Brasil, a las poblaciones de Yaguareté, por ejemplo, se consideran que fueron bastante graves. ¿Y qué se sabe del Yaguareté en Paraguay? Porque hemos visto también varias organizaciones, hubiera Paraguay entre ellas que están, digamos, con un rol protector de esa especie. ¿Qué impacto? Justo cuando más se empezaba a meter conciencia respecto al tema, aparecen estos grandes incendios. ¿Qué se sabe que el impacto se pudo medir de alguna manera? Si bien es muy difícil, me decía don José, ¿algo se sabe? No, no se puede medir. Es muy difícil de medir el impacto. Lo que se sabe del Yaguareté es que básicamente existe un conflicto, ¿verdad?, entre el Yaguareté y la producción ganadera. Entonces, eso genera que se le persiga al animal, principalmente en los centros productivos, ¿por qué? Porque ocasiona pérdidas, ¿verdad? Entonces, hay como una cacería silenciosa en el territorio. Sin embargo, la especie depende de estos paisajes productivos, motivo por el cual también estamos trabajando con muchos productores agropecuarios, especialmente en la zona de Aguadulce, para hacer algunos corredores biológicos de gran tamaño, donde la especie pueda moverse de un área protegida hasta la otra y pueda disponer de sus presas habituales, ¿verdad? Porque mientras el animal dispone de las presas habituales, que normalmente cazan la naturaleza, como son los pecaríes, ¿verdad? Los jabalíes, que le dicen, pero son los jabalíes nativos, ¿verdad? El curéí, el tañicatí, mientras disponga de esas presas, va a atacar o no va a atacar básicamente al ganado. Entonces, estamos tratando de hacer justamente un marco de trabajo conjunto, porque si no se protege a la especie en el paisaje productivo, tratando de solucionar esos conflictos que hay por la depredación con el ganado, nosotros no vamos a poder salvar la especie a largo plazo. Ni siquiera el Parque de Defensores del Chaco va a poder sostener poblaciones viables de Aguadulce. Don José, ¿es factible hacer, no sé, utilizando la tecnología, digamos, la parte afectada en estos últimos meses nomás por estos incendios, por la ola de calor, la sequía, para tener o tratar de tener una idea de la magnitud del problema que hemos tenido en los últimos meses? Siempre los sensores remotos se utilizan, ¿verdad?, para estimar por lo menos cuáles son las áreas afectadas y dónde ocurrieron estos incendios, ¿verdad? Porque, como bien lo dije, desde el año 2019 que estamos teniendo incendios forestales masivos en distintas zonas del país, ¿verdad?, dependiendo del año. Pero, en general, un exceso de quemas, ¿verdad? Y yo había posteado justamente en mis redes sociales, ¿verdad?, que el tema de los incendios es algo cultural acá. Es algo que se lleva en la sangre. No depende mucho de qué sector social, de qué nivel social, ni mucho menos de qué partido político. Todo el mundo quema. Es una costumbre habitual que se ve incluso en las ciudades, ¿verdad?, cuando las señoras o los señores dueños de casa queman su basura, ¿no? Don José, y volviendo a una frase que se me quedó picando en la cabeza. Hay una casa silenciosa del yaguareté, decía. ¿Es, digamos, con fines para tratar de proteger a su ganado, los estancieros, o es con otros fines? Por lo menos, por el conocimiento que tenemos aquí en Paraguay, es exclusivamente para control de las pérdidas que ocasiona la especie por depredación al ganado. No tenemos conocimiento de ningún tipo de comercio. Sí, en Bolivia, ¿verdad?, que es un país vecino, puede ser que haya alguna fuga por ahí, por la frontera, porque en Bolivia sí hay una cacería activa de yaguareté y puma para traficar los colmillos, principalmente a China. Mira vos. Pero es un secreto a voces. Increíble. Don José, seguiremos hablando de estos temas. Muchísimas gracias por este contacto. Muchas gracias, cuando guste.